Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo, si no, si no, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo, negro, negrito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo, pa' ver un especialista Para que a mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo fuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no salía, entonces pensé Que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle del caso, me dijo así No se asuste mi compadre, que no es muy grave la cosa Su mujer está Cacarandosa y mira como baila Cacarandosa y mira como goza Cacarandosa y mira como canta Cacarandosa, puro rico y sabor Y esto es Pescador Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo, si no, si no, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo, negro, negrito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo, pa' ver un especialista Para que a mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo fuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no salía Entonces pensé Que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle del caso, me dijo así No se asuste mi compadre Que no es muy grave la cosa Su mujer está Cacarandosa y mira como baila Cacarandosa y mira como goza Cacarandosa y mira como canta Cacarandosa y mira como baila 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 Cacarandosa y mira como baila